El contexto de la digitalización y la ciberseguridad, especialmente todos los beneficios que han venido hablando durante estos días de la digitalización, la ventanilla única, el Power Community System y diferentes temas que han traído aquí hoy en día, nos ha traído aquí hoy en día como esos desafíos que vienen hoy por hoy y como el tema de la ciberseguridad es como el primo lejano que no queremos pero lo tenemos que tener ahí, pero por eso es la razón de ser de mi presentación. Quise describir esto como un matrimonio, porque aunque ustedes no lo crean, la ciberseguridad y la digitalización es un matrimonio y si les va bien, nos va bien a todos, entonces esta fue la razón por la cual quise traer como ese símil del matrimonio de la ciberseguridad y la digitalización. Como todos los que están en una relación sabemos que todos los matrimonios o relaciones tienen desafíos, entonces vamos a entrar a ver cuáles son los desafíos que tiene la digitalización y la ciberseguridad. Ahora, desde obviamente nuestra experiencia como Hawkson Analytics queremos darles unas recomendaciones a ustedes de cómo solucionar este tema, cómo podemos trabajar en esa relación antes de que la relación se nos acabe y ya no tengamos cómo solucionarla. Entonces, y por último quise traer como unos elementos vulnerables de nuestra industria, siempre hemos sabido los problemas que tiene claramente, hemos visto y hemos sido testigos de cómo la ciberseguridad y cómo cuando se materializan los riesgos cibernéticos pueden afectar a las instalaciones portuarias, ejemplos han pasado en cantidades, pero quise traer unos ejemplos del tema de los buques, cómo las cartas náuticas, cómo el puente, cómo lo que es el sistema de posicionamiento de un buque, puede también ser parte de un ciberataque y puede volver al buque vulnerable. Entonces, y pues por último, las conclusiones. Bueno, como les contaba, es una empresa, Hawkson Analytics es una empresa consultora, para mí es un orgullo decir que es una empresa que fue constituida por una mujer, casi nunca encontramos en el sector marítimo empresas que sean hechas, realizadas y mantenidas tanto tiempo por una mujer, ya llevamos 36 años en la industria. Nuestro objetivo es buscar ayudar a nuestros clientes y satisfacer sus necesidades comerciales, normativas, tecnológicas y operativas de manera eficiente, eficaz y rentable. Tenemos presencia, la mayoría de la presencia de nuestra empresa está claramente en los Estados Unidos. Últimamente estamos expandiendo más nuestra presencia en Latinoamérica y esa es la razón de por qué yo también estoy acá ayudando a expandir las necesidades y obviamente nuestros servicios aquí en Latinoamérica. Tenemos presencia en Houston, Londres, Long Beach, Manila, Nápoles, Pirineos, en Río de Janeiro, en Seattle, Washington y nuestra última persona que contratamos vive en Bogotá. Ahora sí, un poco de nuestro enfoque, nosotros hemos trabajado en Latinoamérica en todo lo que es el manejo de ciberseguridad, protección marítima, transformación digital y formación y entrenamiento de diferentes puntos. Hemos desarrollado trabajos en República Dominicana, en Honduras, tenemos una gran presencia en el Caribe, trabajamos de la mano con ustedes, con la gente de la OEA que ha sido un gran apoyo en todo este proceso. También estamos tratando de abrir mercado en Suramérica, hemos tenido, tenemos clientes en Brasil, en Chile, entonces tenemos mucho potencial y queremos brindar nuestros servicios a nivel regional. Ahora sí, un poco del contexto de la digitalización y la ciberseguridad. Bueno, como hemos estado viendo durante el transcurso y Jorge hizo un abrebocas muy bien de cómo estamos hoy en día, tanto en la parte portuaria y en la parte marítima. El primero que nos llama hoy es la Ventanilla Única Marítima. El requisito de la OMI que ya nos tocó a la puerta en el 2024 en enero, nos está obligando a que todos los países cuenten con una ventanilla para el intercambio de información, para la llegada de los buques en el puerto, su instancia y todo el proceso que deben cumplir, nos exige a todos los países que tengamos esta ventanilla única. Entonces, si bien el COVID-19 ayudó a acelerar el proceso en algunos países, de todas maneras tenemos riesgos importantes y los riesgos importantes se nos pueden materializar si no estamos de la mano de la ciberseguridad. Otro agente que viene en este tema del contexto de la digitalización, pues es el Power Community System, como bien Jorge nos explicó el día de ayer. Las ventajas del Power Community System son muchas, pero de todas maneras todavía hay cosas que no hemos logrado entender, especialmente en América Latina, pero finalmente ayuda a integrar los operadores logísticos, transportistas, clientes, no solamente estamos hablando del modo marítimo, también nos ayuda a integrar el modo intermodal, como lo vimos en nuestra presentación con Indra. Entonces, las ventajas son muchísimas las que tienen, pero todavía sigue siendo un reto y es otra ventana que se abre en materia de ciberseguridad. Como explicamos en esta diapositiva, la convergencia de la tecnología y la información y la tecnología de operaciones, antes eran primos lejanos también, pero ahora muchas de las empresas se están volviendo es un tema más holístico y muchísimo más integral. Entonces, todo lo que buscan y las empresas que buscan hoy en día es eso, que todos los beneficios que trae la tecnología, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, pueda ser integrado en uno solo. Pero igual, como pasó con el ataque de Facebook en el 2021, pues todo era tan holístico que en el momento en que hubo el ataque, las oficinas de Facebook quedaron cerradas, gente quedó adentro y no sabían qué actuar. Entonces, ahí es cuando se empiezan a ver que claramente el holístico empieza a tener problemas y eso es necesario que nosotros como empresa empezamos a dimensionar el tema de la ciberseguridad desde las bases. El internet de las cosas, pues claramente ustedes se acuerdan de la propaganda o el comercial de Samsung que la nevera nos mandaba el listado de las cosas que hacían falta a nuestro celular o a nuestro correo electrónico. Eso mismo ahora lo estamos viendo en la industria marítima. Tenemos un contenedor que tiene los sensores que nos permite enviar la información de la estabilidad del contenedor, cómo está la temperatura del contenedor, en dónde está ubicado el contenedor y toda esa información se va a una nube. Y esa nube, el capitán va a tener la oportunidad de revisar esa información y muchísima gente. Pero qué tanta gente queremos que tenga esa información. Qué tan bueno es que seamos tan abiertos y no tan precavidos en materia de ciberseguridad. Entonces, aquí las mejoras de la digitalización en el transporte marítimo. ¿En qué nos ha ayudado la digitalización? A mejorar la planificación, a integrar a nuestros stakeholders que antes no los identificábamos, ahora sí sabemos quiénes son y los integramos en nuestra base de datos. Centrar la gestión de los datos, mejorar la información interna. Antes nos tocaba ir a buscar el folleto, la carpeta que estaba en una caja debajo. Ahora toda la información está en una gran nube. La disponibilidad de los datos en cualquier momento. Eso es básico para el transporte marítimo. La transferencia de la información a cualquier persona que nosotros deseamos. Mejorar los procesos y claramente reducir los errores humanos. Ahora sí, la ciberseguridad en el transporte marítimo. ¿Qué busca la ciberseguridad? Proteger nuestra infraestructura marítima. Todo el patrimonio que hemos invertido, la ciberseguridad, es como ese papá que nos va a proteger. Entonces, ¿cómo protegemos la infraestructura marítima? A través de herramientas, políticas, directrices, formación, capacitación y tecnología. ¿Cómo las suelas son las herramientas que necesitamos en materia de ciberseguridad? A través de comités de las partes interesadas. ¿Qué políticas? Las políticas y el desarrollo no solamente puede ser del sector privado. El sector público tiene un rol muy importante. Identificar las infraestructuras críticas. Los puertos son infraestructuras críticas. Las ayudas a la navegación son infraestructuras críticas. Todo eso es un trabajo mancomunado entre la comunidad portuaria y las autoridades. Las directrices y métodos de gestión de riesgo. ¿Cómo gestionamos los riesgos? ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo podemos establecer unas metas para que estos riesgos no se nos materialicen? Y si se nos materializan, ¿cuál es nuestro plan? ¿Cómo vamos a actuar? La formación y la capacitación es supremamente importante. No solamente es el señor de sistemas que está encargado, no. Toda la pirámide, toda la gestión organizacional tiene que estar involucrada en ciberseguridad. Hasta el señor que nos ayuda en la portería. Todos hacemos parte de una gran cadena. Y si alguno de los eslabones no cumple su función, pues ahí van a empezarse a materializar el ciberriesgo. Identificar y hacer un inventario de nuestras tecnologías de información y tecnologías operativas. El día de ayer tuve la oportunidad de charlar con alguien y me decía algo que me pareció supremamente increíble. Le decía, el computador de Windows 2007 que estaba ya abandonado, prendido, ese computador tiene acceso a red. Tenemos que tener un inventario de todas esas tecnologías. Desde el computador con Windows 2007, 1997, que el señor ya de pronto se fue. Entonces, tenemos que buscar la forma de tener claro hasta dónde estamos conectados y cuáles son los sistemas. Porque esos sistemas pueden que estén enlazados con nuestros sistemas operativos. Y ahí empiezan los problemas. Ahora sí, nuestro matrimonio. Pero me he adelantado mucho. Perdónenme. Ah, ya, perdón. No quiere salir nuestro matrimonio. Ahora sí, nuestro matrimonio. Perdónenme, he querido salir, pero no, no lo he dejado. Nuestro matrimonio. El señor ciberseguridad y la señora digitalización. Se van a reír un poco porque digo el señor ciberseguridad. Eso es un ejemplo y traje un ejemplo natural de mi vida real. Yo veo al señor ciberseguridad como si fuera mi esposo. El señor planeado, organizado, con métodos, con datos, protegiendo mi información y demás. Y la digitalización es una persona que la veo, la materialicé el día que hice la presentación como alguien que quiere expresarse, hacerlo todo de manera ágil, rápida, pero no midiendo un poco los riesgos. Entonces, por eso traje, hice ese símil a mi vida real. A la ciberseguridad y a la digitalización. Entonces, los pilares de la relación, sí señores, acá hay pilares, igual que cualquier otra relación. La confidencialidad, la disponibilidad y la integridad es la base de la información. ¿Confidencialidad? Claro que sí. Nosotros elegimos quiénes son las personas que tienen acceso a esos datos. Tenemos que saberlo. La disponibilidad de la información es necesaria. En el momento que la requiramos, tiene que estar. Y la integridad tiene que estar de acuerdo a los métodos y los datos que son necesarios y la industria necesita. Entonces, un matrimonio con desafíos. Sí. El matrimonio con desafíos empieza porque no tenemos tiempo, no tenemos recursos y entonces ahí empiezan los problemas de tenemos que hablar. No nos estamos poniendo de acuerdo, no estamos hablando, lo urgente es primero que importante. No identificamos nuestros entornos vulnerables. Entonces, generalmente cuando hablamos de entornos vulnerables, hablamos de nuestro personal, nuestros equipos, todos nuestros socios, todas las bases de trabajo que tenía nuestra organización, tenemos que identificar cuáles son los posibles retos que tendríamos. El manejo de la gestión de riesgo de las partes interesadas. Sí, todos sabemos de ciberseguridad. Todos tenemos una relación con ciberseguridad. Pero el problema más grave es que cada parte interesada maneja la gestión de riesgo de manera diferente. Yo puedo tener todo para manejarlo. Invertir, tener una súper estrategia y política de ciberseguridad. Pero el puerto de al lado no la tiene. El buque que recibo no la tiene. Entonces, ahí es cuando empiezan los problemas. La autoridad marítima no la tiene. El lado de la autoridad portuaria no la tiene. Entonces, es a través de los comités que nosotros tenemos que empezar a identificar los riesgos a nivel macro y a nivel micro de nuestras instalaciones o nuestras organizaciones marítimas. Solo una dependencia es encargada del proceso o una persona. Y eso nos ha pasado todo, sino que ahora ya somos un poco más conscientes. En su momento, cuando hablábamos de sistemas, hablábamos del señor que estaba sentado en la dependencia de sistemas. No. Ahora con el tema, ya todos somos parte de esto. El hecho de que usted abra un correo electrónico y no tenga ni idea de la procedencia, ya es un riesgo. El hecho de que usted tenga una memoria USB y le ingrese esa memoria a su computador, que es parte de la organización, ya es un riesgo. El hecho de que usted se conecte a una red pública, ya es un riesgo. Entonces, hay que ser muy precavidos en esos temas. No solamente es el señor de sistemas que vamos a llamar, ay, es que creo que virus y el computador. No. Es un tema que todos tenemos que ir trabajando y todos tenemos que ir involucrándonos desde el punto uno hasta ya gestionar políticas, ideas y demás. Bueno, ¿y qué sucede cuando perdemos los pilares de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad? Ya es cuando la relación ya no tiene cómo vamos a salvarlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a materializar las amenazas. Los competidores ya tienen información nuestra, que nosotros no queríamos, o nuestra base de datos. La delincuencia, ya lo hemos visto en diferentes ataques. Hay estados que les interesa generar ciertas situaciones un poco incómodas y eso es parte del sistema internacional que estamos viviendo. Ya no son guerras frontales, sino son guerras asimétricas y la tecnología se volvió prácticamente la forma más fácil de atacar un estado. Las amenazas internas, si tenemos trabajadores que están insatisfechos, unos sueldos malos, gente que lleva muchísimo tiempo en el mismo puesto, sin capacitación, sin motivación, esos pueden ser focos de posibles amenazas. Se materializan las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Pérdidas financieras, paros en terminales y puertos, desastres económicos, pérdida de la credibilidad de nuestras organizaciones y por supuesto, el peor de los escenarios, las pérdidas humanas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para resolver esta situación y que antes de que estas amenazas se materialicen? Bueno, pues desde Hoxson Analytics hemos evidenciado que a través de nuestras herramientas, claramente Perglogix y Cybergeologix, nos da tres formas que podemos empezar a manejar de mejor manera nuestra relación. Nosotros los llamamos la terapia de pareja. Entonces, la primera parte de nuestra terapia de pareja es realizar una evaluación inicial sobre las capacidades de ciberseguridad. Pero, ¿qué debe tener esta evaluación? Una revisión de nuestro marco de gobernanza. Lo que les estaba diciendo, que incluya y participe todos los líderes y todas las partes de la organización. Desde políticas para gestionar una política de riesgos cibernéticos y notificar y que sea parte de nuestra cultura la notificación de esos riesgos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nos llega en el correo electrónico, no lo abrimos, pero no notificamos. Es importante notificar que algo está amenazando mi organización para que las personas encargadas puedan tomar acciones del tema. Una huella tecnológica, la huella tecnológica, hacer seguimiento a esa huella tecnológica. Todo lo que cuando ingresamos a Google y ponemos cómo quedó el partido, siempre dejamos una huella tecnológica. Es dejamos rastro de nuestra información. Tenemos que datear esa información. Es importante saber cómo está esa huella, cada información que ponemos. El diligenciar un formulario en Google hace parte de esa huella y ellos saben cómo seguir esa huella tecnológica. Entonces, es importante que nosotros y nuestras organizaciones, no solamente el señor de sistemas y no solamente la sede central, sino toda nuestra organización haga parte de esa revisión de la huella tecnológica. Otro punto importante, las relaciones y dependencias con nuestros socios y la cadena de suministro. Debemos ser claros y incorporar requisitos de notificación de incidentes cibernéticos y políticas que puedan poner peligro en la cadena de suministros. Es muy importante. Todas las partes que están en ese eslabón supremamente delicado, que puede generar un quiebre, tienen que estar constantemente revisando sus procesos. Y la práctica de respuestas de incidentes. Hay que hacer todo el tiempo simulacros y empezar a revisar si esos simulacros y nuestras políticas realmente sirven. Pero no tienen que ser simulacros que sean programados, que la gente ya sabe que el día 23 tenga un simulacro. No, tiene que ser un simulacro sorpresa que permita evidenciar cómo están los riesgos. Tener un programa de ciberseguridad es otra de nuestras recomendaciones para el personal y mantenerlo. Entonces, establecer quién va a ser el responsable. Hay que empezar a establecer roles y responsabilidades dentro de nuestra organización. Definir el personal interno y las partes externas que van a participar en este programa de ciberseguridad. Crear un comité directivo para coordinar y administrar, formalmente no es todas las iniciativas de ciberseguridad. Y llevar a cabo, como bien mencionaba, una evaluación inicial sobre las capacidades de ciberseguridad y formularles una estrategia para gestionar los riesgos. Tener un plan de respuestas para incidentes, porque es probable que todos, cualquier organización, seamos sujetos a un ataque de ciberseguridad. No estamos exentos. Desde que nuestras empresas tengan acceso a internet, cualquiera, señores, cualquiera va a ser sujeto de un ciberataque. Para esto, hay que crear un plan de incidentes cibernéticos que describa cómo nos vamos a preparar, cómo vamos a detectar el ciberataque y cómo vamos a responder hacia un ataque de ciberseguridad. Tenemos que crear un plan de continuidad de operativa, de operaciones. No solamente el plan de continuidad de negocios, sino cómo vamos a restablecer nuestras funciones operativas dentro de nuestra organización. Y un plan de recuperación después de este problema. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos cómo vamos a empezar a trabajar después de recuperar toda la información. Entonces, esto es desde Hawkson Analytics lo que queremos darles a ustedes, como estos tres pasos que son importantes que toda organización contemple a la hora de poder establecer cuáles son los posibles ataques. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estos son tres pasos muy sencillos que podemos empezar a trabajarlo a nivel interno y por qué no gestionarlo a nivel de puerto. Ahora sí, elementos vulnerables de la industria marítima. Como hemos hablado y como yo les comenté ahora, pues siempre sabemos cuáles son los riesgos que tienen los puertos. Pero los buques también tienen todos los riesgos. Porque los buques también están conectados. Entonces, aquí les voy a demostrar cuál de estos sistemas podrían ser atacados por un virus o por un ciberataque y pueden frenar la operación de un buque y pueden volver al buque un elemento de ataque a un puerto. Estamos hablando del sistema de propulsión de gestión de máquinas, el sistema de puente, el sistema de manipulación de carga, el sistema de control de acceso al buque, el sistema de pasajeros. Ya incluso el ataque no puede ser frontal directamente, sino ya con tomar el poder del buque ya es un ataque. Y es así que hubo dos estudios que se hicieron. Y el primero fue el sistema de cartas electrónicas que demostraron que era muy fácil acceder al sistema de cartas electrónicas y establecer un virus ahí. El segundo, que nadie lo cree, que es el sistema de identificación automática. También, supremamente fácil entrar y tomar control, poner buques, fantasmas en el área para quitar y para desviar un poco el control de las autoridades dentro de los puertos. Entonces, vemos qué pueden hacer y deshacer con nuestros sistemas. Y siempre está bien que hablemos de los puertos, pero los buques también necesitan un control importante en materia de ciberseguridad. Porque es que sin buques no hay puertos. Entonces, es muy importante que los dos estén de la mano. Tanto el puerto como el buque estén trabajando siempre los armadores que tengan los mismos niveles de ciberseguridad que nuestros puertos. Ahora sí, unas conclusiones muy básicas que queremos dejarle. Entonces, entendiendo que en nuestra organización están siempre a la vanguardia de la digitalización, siempre tendrán que coexistir la ciberseguridad y la digitalización. Son compañeros de vida, se aman. Hay que ayudar a que esto de verdad se materialice. Desde la parte gerencial debemos gestionar el riesgo para que sea parte de la cultura organizacional de la empresa. Todas las partes interesadas son importantes y tienen un rol de proteger la cadena de suministros de un ciberataque. No sé qué pasó. Ya. Elementos como la BUM, el PCS, demandan la mayor protección de los datos y de la información. Las autoridades marítimas y portuarias son parte de esta relación y deben conocer los riesgos de ciberseguridad para ayudar a gestionarlos. No es un rol solamente del sector privado. Las autoridades marítimas y portuarias tienen datos de los clientes, tienen toda la información necesaria para que cualquier ataque se materialice. Entonces, es importante que todos trabajemos en esta relación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.